¡Suscríbete al canal! Como los extraños ya deseaba verlos Que viva la vida, juntos cantaremos Les doy las gracias por tantas atenciones Por permitirme cantarles mis canciones Gracias, gracias amigos Si ahora me alejo ya más tarde los veré Solo, solo despido Nunca me olviden porque pronto volveré De lejanas tierra vengo a conocerlos Les traigo canciones, sonrisas y besos Como los extraños ya deseaba verlos Que viva la vida, juntos cantaremos Les doy las gracias por tantas atenciones Por permitirme cantarles mis canciones Gracias, gracias amigos Si ahora me alejo ya más tarde los veré Solo, solo despido Nunca me olviden porque pronto volveré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!